Lai Vásquez dice que se quedó con la plata que Nicolás Petro quería lavar por la silla vacía. La despareja del hijo, el presidente Gustavo Petro, se lo confesó al fiscal Mario Burgos, quien lleva el gas. ¿Qué dijo Vásquez? Que nunca metió la plata que Nicolás Petro le pasó a un certificado de depósito a término CET, sino que se le quedó con ella. Con eso pagó deudas. Vásquez dijo que Petro quería que ella le devolviera la plata y por eso mintió al decir que la tenía en un CET. Pequé ante el medio al decir que la metí en un CET, pero a usted le estoy diciendo la verdad, dijo. Vásquez ya recibió inmunidad penal, pagó los 40 millones de pesos, condición que puso la fiscalía para reparar la justicia. El pago se fue para el sistema judicial. Nicolás Petro ya fue acusado formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, enfrentará nuevos cargos por presuntas irregularidades en una contratación que hizo en Barranquilla y el Atlántico. Además, la Fiscalía evalúa la posibilidad de pedir medidas de aseguramiento en su contra.